Bienvenidos, mi nombre es Luis Ángeles y esto es Elbarbondeldron. Hoy nos encontramos en Huasca de Ocampo, en Hidalgo, donde tenemos este sitio conocido como Peña del Aire. Uno de los atractivos de este lugar es un columpio extremo sobre la barranca. Es muy confiable, ya que cuenta con un arnés especial y dos líneas de seguridad. A un costado se encuentra el mirador donde podremos disfrutar de una impresionante vista de la barranca. El nombre de este lugar está inspirado en esta peculiar formación rocosa que está aferrada a la orilla de la barranca. Otra de las actividades disponibles es la tirolesa, en la cual durante el trayecto pasaremos a la unos metros de la parte más alta de la peña. También cuentan con otras actividades como rappel y el reto de altura. Si no te gustan las actividades extremas, simplemente puedes disfrutar de la hermosa vista y pasar a comer antojitos típicos, así como cantaritos, cerveza y pulque. No olvidemos que debemos evitar tirar basura para así mantener todos estos bonitos lugares siempre limpios. Como siempre, te dejo los detalles en la descripción. También te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme. Estaré subiendo algunas fotos de estos y otros bonitos lugares que vamos a visitar. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y por supuesto suscribirse. Es completamente gratis y me ayudará mucho para continuar con este proyecto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!